Tu boca que llama a mi boca Tu cuerpo que sabe a mi cuerpo El juego es prohibido Violentos latidos Amándote al borde del cielo Tu beso que hierve en mi sangre Tus manos bailando en mi espalda Espinas sin rosas Tu flor peligrosa Me tienes, me matas, me tomas, me quemas Estamos enredados vida De corazón pegados, niña Al fuego abandonados Casi, casi desesperados Tú y yo en carne viva A un paso de quien se lastina En este amor tan atrapados Casi, casi desesperados 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 Me pierdo en un mundo distinto Le quito el cielo al instinto Salvajes caricias Amargas delicias Dos víctimas para el delirio Que loco querer de esta forma Sin normas para los sentidos Saltamos, caemos A nada tememos En el más perfecto vacío Estamos enredados vida De corazón pegados, niña Al fuego abandonados Casi, casi desesperados Tú y yo en carne viva A un paso de quien se lastima En este amor tan atrapados Casi, casi desesperados Puedo arriesgarme todo Ya no me siento solo Tú me das libertad Puedo quererte Más y más Estamos enredados vida De corazón pegados, niña Al fuego abandonados Casi, casi desesperados Tú y yo en carne viva A un paso de quien se lastima En este amor tan atrapados Casi, casi desesperados Desesperados Casi, casi desesperados Te amo así, porque el sol de tu sonrisa brilla para mí y lo enciendes con tu amor. Tengo hoy un milagro que la vida en ti me reveló, tengo un ángel de mujer en el fuego de tu corazón. Por fin hallé un hogar, un refugio en donde la emoción no se puede apagar, infinitamente tuyo. Es imposible amarte más, eres tú mi eternidad, infinitamente tuyo. Mi pasión, mi fe, mi música, te esperé pero volví a esperar, eres mi felicidad. Te busqué, tropecé con el destino hasta que te encontré. Me mostraste la verdad, junto a ti, cada página que vivo es la que yo elegí. No hay ni tiempo ni final, tus ojos son mi espejo amor, tu sombra mi lugar. Tú eres la única canción que me muero por cantar, infinitamente tuyo. Es imposible amarte más, eres tú mi eternidad, infinitamente tuyo. Mi pasión, mi fe, mi música, te esperé pero valió esperar, eres mi felicidad. Padre en el momento más preciso, contigo entrete el paraíso. ser mi amor. 편iano se preocupa por cantar, infinitamente tuyo. Es imposible amarte más, eres tú mi eternidad, infinitamente tuyo. Eres tú mi eternidad, infinitamente tuya, mi pasión, mi fe, mi música, te esperé pero Oh, por Dios, baby, eres mi felicidad